Tocame por favor el plato que está al lado del Chaston. ¿Cómo quieres empezar a grabar? ¿Cuál te gustaría? Bueno, mismamente... Ok, Juan. Vamos desde arriba y vamos a ir grabando por partes. ¿Ok? Sí, sí, está sonando bien, o sea que tampoco quiero machacarte mucho más, ¿sabes? Pero sí es verdad que como hay cambios de patrón, necesito intentar igualar el sonido a nivel de tocata, ¿sabes? Intentar que tenga la mayor homogeneidad la batería a nivel de pegada. Venga, vamos desde arriba, va. Vamos a grabar. ¿La escucha bien? Ok. Ok. Todo en general de tempo está muy bien. La parte del estribillo, cuando vamos a la mitad, ahí vamos a tener que seguramente centrarlo un poco más, ¿vale? Por otro lado, tengo una duda si subiría de afinación la caja para este tema, porque me suena demasiado central, demasiado grave. Ok. Tócala un momentito sola, por favor. Puedes tocarla con bombo, caja y chastón. Puedes tocarla con bombo, caja y chastón. Adiós. Puedes tocarla con bombo, caja y chastón. Todavía no ve cara y chastón. Gracias por ver el video.